Un vídeo de la policía de Chicago publicado este jueves muestra el momento en el que un agente dispara fatalmente a Adam Toledo, de 13 años. Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de marzo durante una persecución en el barrio hispano de La Villita. La cámara corporal del oficial captó cómo este persiguió al menor por un callejón de madrugada. El agente le ordenó que se detuviera y que mostrara las manos. Acto seguido, el policía disparó a Toledo que cayó desplomado en el suelo. El vídeo fue divulgado por la agencia que se encarga de investigar los casos de uso de fuerza letal. La alcaldesa de Chicago, Lori Lightfoot, ha calificado el suceso de tragedia increíblemente dolorosa. El argumento de la policía es que encontraron un arma en el lugar y que era la que supuestamente sostenía al menor. Este vídeo sale a la luz después de que la muerte del joven afroamericano Dawn Wright el pasado domingo durante una parada de tráfico en Brooklyn Center, Minnesota, desatase una ola de protestas contra la violencia policial. Todo esto mientras también en Minnesota prosigue el juicio contra Derek Chobin, uno de los cuatro policías acusados del asesinato de George Floyd en mayo de 2020, que desató una ola de protestas raciales en todo el país.